Buenos días, vamos a terminar el ciclo ya de este cuatrimestre, de arquitectura también es esto, con Irene, con Lucía y con Elena, que han sido nuestras programadoras culturales este año. Quería que tomen la palabra para presentar a los ponentes, que aparte que les conocéis, siempre son ellas las que lo realizan, porque son las que los han seleccionado. Quería tomar la palabra también para agradecerles a ellas el trabajo de este cuatrimestre, de, en primer lugar, presentar la programación, a la propuesta de la convocatoria que hacemos, que estamos preparándola para volverla a sacar para el cuatrimestre que viene, por si alguno estáis interesados, estar atentos porque en las próximas semanas, aunque estamos en medio de examen y tal, pero sacaremos la convocatoria. Y bueno, ellas, por presentar la propuesta en primer lugar, desarrollarla, contactar con todos los ponentes que han venido, pues ellas tuvieron oportunidad de estar, bueno, tener unas reuniones previas con Nuria Moliner, personas así también, con muy de referencia, con mucha proyección también pública y luego toda la organización de, pues encontrar las fechas de los encuentros, los formatos, todo el material gráfico que han estado realizando, las redes sociales, etcétera. Con lo cual, todo ese trabajo, gracias a ellas, espero que lo hayan disfrutado en este caso y bueno, gracias también a vosotros por haber venido y en este caso pues a Patricia y a Jaume, que terminamos un poco el ciclo jugando un poco en casa y abusando de los compañeros. Así que nada, ya os dejo a vosotras. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por venir a esta última charla del ciclo cultural. Y bueno, pues para los que no hayáis venido en otras charlas, vamos a explicar un poco lo que es este programa o lo que se pretende con este programa. Arte obedece a las siglas, arquitectura también es esto y es un reclamo desde el sector estudiantil para traer a la escuela pues quizá todo aquello que consideramos que nos falta y que también es necesario para nuestra enseñanza. Y pretendemos cuestionar como todos esos límites que quizá la escuela marca para la arquitectura. Y ya hemos contado con una serie de profesionales que han ido viniendo a la escuela, vino Nuria Moliner, también estuvimos charlando con dos integrantes de Burestudio, con Garra Estudio también y bueno, pues ahora presentamos la nueva charla que mi compañera Irene. Hoy tenemos el placer de contar con Patricia y con Jaume que nos contarán un poco que la arquitectura también es lo efímero y la arquitectura efímera supone también un acercamiento un poco al mundo del arte. Al ser de pequeña escala posee un carácter escultórico y conceptual. También tiene mucho de emocionalidad, sensibilidad e incluso de valor moral. Y además su posibilidad de realización a corto plazo y el empleo de materiales de bajo costo y accesibles se trata de un tema idóneo para tratar en un taller grupal que luego os contaremos. Blancafort Reus Arquitectura es un estudio fundado y dirigido por Jaume Blancafort y Patricia Reus. Desarrollan proyectos arquitectónicos que abarcan un gran abanico de formatos y campos, desde el diseño de mobiliario para una exposición hasta la concepción espacial de una infraestructura como es una terminal de aeropuerto, pasando por viviendas de protección oficial o planes urbanísticos. Los dos son doctores arquitectos por la Universidad de Alicante. En premio extraordinario, profesores de esta escuela, como lo sabéis, de las asignaturas de proyectos y han recibido numerosos premios, entre ellos el más reciente de premio de cultura a Cartagena. Y bueno, pues ya damos paso a la conferencia, que espero que la disfrutéis mucho. Buenos días a todos. Gracias por venir. Gracias por invitarnos a este ciclo. Bueno, a mí me apetece mucho y supongo a ti también, Patricia. Sí. Porque es como nos dais la oportunidad. Estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa? Sí. Yo también. Estamos acostumbrados a dar clase, pero a dar charlas así, con nuestro público habitual, ¿no? Pues es como una oportunidad para contaros distintos proyectos o distintos enfoques que normalmente no utilizamos en clase, ¿no? Y dices, y el ciclo este de arquitectura también es esto, pues nos da pie a hablaros de lo efímero, ¿no? Y yo creo que sin más podemos empezar. Sí, sí. Pues venga. Empezamos. Estamos hablando de arquitectura efímero doméstica, pero hay proyectos de arquitectura efímero que cuestan mucho más que edificios enteros. O sea, no es un tema de presupuesto, o sea, tú puedes poner muchas neuronas en trabajar la calidad y en que eso salga bien siendo efímero. Lo que realmente lo define es la condición relativa a su durabilidad, ¿no? Estamos planteando arquitectura que puede ser también en mayúsculas, nadie dice que tiene que ser en minúsculas, y la única condición que cambia es la durabilidad, que eso también depende mucho o es muy relativo al tiempo en el que vivimos. No es lo mismo la durabilidad ahora que hace un siglo o que hace mil años, ¿no? La durabilidad ahora, lo que nosotros vamos a hablar son de durabilidad de horas, de días, de semanas, de algún mes, pero principalmente se enfoca en esto. Sí, son arquitecturas con vocación de ser desmontadas, en breve. Bien, ¿y qué significa la arquitectura o qué ha significado la arquitectura efímera para nosotros? Pues fundamentalmente una oportunidad de practicar la arquitectura de manera muy intensa, hacer las arquitecturas efímeras que nosotros hemos hecho siempre ha tenido una condición de muchísima intensidad, de intensidad proyectual, pero también de intensidad en el compromiso con la realidad, es decir, con los presupuestos, con los operarios, con el desmontaje y la huella ecológica que generaba o que genera una actuación que sabes que va a durar unas horas o unos días, y también mucha intensidad emocional e incluso física. Sí, por eso también apuntamos lo del ejercicio gimnástico. En nuestro trabajo habitual, en un estudio de arquitectura, tú tienes unos procesos más o menos pautados, unos hábitos, y que llevan unos tiempos, la arquitectura no efímera lleva unos tiempos relativamente controlables. Sí, y tu cuerpo está fundamentalmente sentado y como mucho se sube un andamio, pero con la arquitectura efímera… Con la arquitectura efímera todo se acelera, y por eso también ponemos ejercicio gimnástico. Nos va muy bien a veces para salir de la rutina, para activar las neuronas, que no nos quedemos a veces, pues la rutina te hace ir aposentándote. La arquitectura efímera nunca te aposentas, es como un reactivo para… Te saca de tu zona de confort. Te saca de tu zona de confort, como dices. Bien, ¿y cómo empezamos en esto de la arquitectura efímera? Pues casi con vuestra edad. Bueno, ya comenzamos en esto, ¿no? Empezamos en un… Antes de ser Blancaforre, antes de conocernos incluso, ¿no? Empezamos en un… O yauma empezó en un colectivo con un grupo de alumnos, de compañeros… De compañeros de clase. De carrera, e incluso sus parejas. Fundamental, la figura del Jordi Cantal, que era bombero, y sabía subirse a escaleras perfectamente. Y eso, empezamos de esta forma como muy espontánea y muy jóvenes y con mucha capacidad de dar allí todo lo que teníamos. Y luego esto, también cuando nos instalamos o fundamos el estudio de arquitectura Blancaforreos, de estas arquitecturas efímeras que habíamos empezado haciendo como estudiantes, también han ido saliendo otros proyectos, ¿no? Es esto, si tú te concentras en la calidad de esas arquitecturas, eso da pie a hacer otras también. Es un trabajo que se retroalimenta. Ah, ¿qué arquitectura efímera hacemos? Se hacen muchos tipos de arquitectura efímera. Nosotros nos vamos a concentrar en tres tipos, bueno, ahora os los pongo aquí, que son instalaciones de escala doméstica, pequeñitos, exposiciones e instalaciones a escala urbana, que es mucho más grande. Cada una también tiene presupuestos distintos, ya iréis viendo. Aparte de esto, hay muchas otras arquitecturas efímeras que alguna la hemos sacado para no alargarnos y otras que no hacemos nosotros y que hace otra gente. Una, por ejemplo, fantástica es la de los pop, ¿cómo le das? Las flagstores, por ejemplo, estas tiendas efímeras que se montan en lugares como muy emblemáticos y que están hechas con la vocación de durar unas semanas, unos días. Está la escenografía, por supuesto. Vamos a explicar uno, pero no ha sido nuestro nicho de trabajo. Está la arquitectura efímera de los stands, en ferias también. Bueno, hay muchas cosas que nos lo vamos a explicar. De ferias, de fiestas también, de eventos, todo esto. Al final hay gente que está pensando en el espacio para organizar cualquier actividad. Me preguntaba antes de prensa que si era una salida profesional, si podía ser una salida profesional la arquitectura efímera. Nosotros, como hemos explicado, no nos dedicamos exclusivamente a la arquitectura efímera porque para nosotros el enfoque es otro. Pero, por supuesto, que hay estudios de arquitectos y de arquitectas que se especializan en este tipo de arquitectura. Por ejemplo, creo que ha venido aquí a la escuela Javi Jiménez Iniesta y Estudio Animal, que están especializados en hacer flagstores y escenografías y vive de la arquitectura efímera. O sea, que se puede, no en nuestro caso, pero es una salida profesional, como cualquier otra, dentro de todas las que tiene la profesión de arquitecto. Ah, y aquí apuntaba, os contaremos como unos 40 proyectos. Así que nadie se asuste. Ah, yo iba a ponerme, por si acaso nos pasamos. Bueno, empecéis a bostezar, sí. Pero va a ser muy rápido. Muchos proyectos para que veáis. Es un poco, yo creo, una conferencia como didáctica. Intentaremos ser didácticos para ver las posibilidades que nos da esta arquitectura efímera y cómo se enfocan de distintas maneras según las situaciones. Hemos apuntado 40, si vemos que nos alargamos, nos las saltamos, que no pasa nada. Empezamos con las instalaciones de escala doméstica. Sí, venga, esto. Ya veréis que como en arquitectura, espera un segundo, para, para. El entorno y el contexto es importantísimo. Y en todas estas de arquitectura efímera, aún más por la rapidez que hay en eso. Pero yo creo que los principios son exactamente los mismos que utilizaríamos en arquitectura de esta permanente, de un edificio. Pues es lo mismo, pero en otro, desde el enfoque de la efimeridad. Espera un segundo. Y va a hablar. Vamos a hacer ahora una serie que os vamos a contar. Cinco proyectos hechos en el mismo lugar. ¿Dónde? En la serie esta que llamamos Temps de Flos. Temps de Flos es un festival que se hace en Girona. Podríamos decir, se parece un poco a lo que hacen aquí en Cartagena, con el Mucho Más Mayo. El Temps de Flos lleva muchísimos más años. Es desde 1950 o algo así que lo están haciendo. Y para enmarcarnos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? En Girona hay un barrio, la Judería. Es un barrio muy denso, en pleno centro. Como se hacían las Juderías, como para protegerse a sus habitantes. De calles muy estrechas y casas, grandes palacios que vuelcan a unos patios interiores. O sea, al final la vida se hacía en el interior de las casas. No tanto en las calles como en otros lados. Porque las calles eran muy pequeñas y las casas eran casi como murallas. Y entonces se abrían para el interior. El barrio de El Cal, lo llaman la Judería, es El Calyueu. El Calyueu es un barrio que a mitad del siglo XX estaba como muy degradado. Y al Ayuntamiento de Girona se le ocurrió empezar a activar ese barrio. Diciendo, tenemos aquí un patrimonio importantísimo. ¿Por qué no lo damos a conocer a los propios gironins? Es decir, que la gente sepa lo que tenemos. Porque todo esto son casas, palacio, con estos patios. Y vamos a abrir los patios para que la gente pueda entrar y vea estos palacios desde dentro, desde el patio. Y para eso el Ayuntamiento dará como unas subvenciones, no unas subvenciones, un dinero a fondo perdido para arreglar estos patios con flores. Y lo haremos en la primavera. Tens a Flos. Esto es el Tens a Flos. Entonces, cuando nosotros aún éramos estudiantes en el año 96 o así, nos viene un, diríamos como el encargado de cultura del Colegio de Arquitectos de Girona y nos dice, venga, a ver si algunos de vosotros, conocía a varios de mis compañeros, os presentáis en esta actividad que hace cada año el Ayuntamiento y le dais un poco de vidilla pensando en arquitectura, ¿no? Más que poner plantas para adornar el patio, que está precioso, pues os dan un dinerito a aprovecharlo, ¿no? Para eso y hacer algo de arquitectura. Y allí es cuando nos juntamos y fundamos este, el Deu Parkinsa Colectivo, que éramos, empezamos siendo ocho o diez, que es lo que decía Patricia, pues éramos varios estudiantes, alguno había acabado, otro seguía estudiante, traía la novia, el novio, el no sé qué, y fundamos el Colectivo Este, que habían principalmente o estudiantes de arquitectura o algún arquitecto recién, recién acabado, pues había un bombero, un geólogo, un biólogo o bióloga, bueno, habíamos distinta gente. Y la primera obra que hicimos fue esta que veis aquí, que ahora os la cuento, que esto es un patio, te pasa, pasa a la siguiente, se entenderá mejor. Esto es uno de estos patios interiores de uno de los palacios, y dijimos, venga, contexto, trabajar con flores, porque es el Tevda Flos, nosotros somos arquitectos, nos gusta hablar de la arquitectura, del espacio, del patio, pues vamos a hacer que la gente mire al patio, y para hacer eso, en lugar de poner los ramos de flores o las florecitas en las macetas, pues hacemos que la gente mire para arriba. Sabemos que esto tiene que durar diez días, una flor, si la dejas colgada boca abajo, se va secando poquito a poquito. Pues esto es lo que hicimos, ¿no? Desde la calle pasa a la anterior, un segundo. Desde la calle, ahí. ¿Esto funciona? Sí, perfecto. Esto sería la planta, la calle estaría aquí, esto es un túnel, y entonces el patio está aquí con la escalera que sube, ¿no? Entonces, desde el túnel pasa a la siguiente. ¡Ay! De color naranja y amarillo, y colgadas boca abajo, y pasaron esos diez días. Con este primer proyecto nos dieron, yo creo, todos los premios que dan en Cataluña, el de Girona, el del FAD, dentro de la categoría de espacios efímeros. Eso fue un revulsivo también para nosotros, pasa, pasa. Nada, esto, mira, durante diez días, mil yerberas cortadas se secan boca abajo. También, cada día era un poquito, había más cielo y menos flor, ¿no? Bueno, aquí la técnica, técnica súper sencilla. Es una de las cosas que, por ejemplo, nosotros en la arquitectura efímena lo encontramos muy interesante, y es que normalmente, y sobre todo cuando se empieza, los propios diseñadores trabajan en la forma de montar. Esto luego a nosotros nos ha dado muchas herramientas, porque cuando tú diseñas un edificio, una arquitectura permanente, siempre estás pensando que alguien la tiene que hacer. O sea, te estás poniendo en la piel del trabajador que está ahí con sus manos, pues poniendo un ladrillo al lado del otro, o montando una placa, lo que sea. Pues esto a nosotros nos ha también hecho bajar a la realidad, ¿no? Que a veces se nos olvida. Aquí teníamos que pensar en la técnica para hacer fácil el montaje. Pues esto, hasta el día de hoy seguimos trabajando en ello, el desmontaje. Vamos a pasar ahora, pasaré esto, el mismo espacio, el mismo patio, cinco proyectos distintos. Hemos visto el primero, el segundo, el año siguiente. La única diferencia en esto son el año, ¿no? Empezamos en el 97, el 98, el mismo patio. Resulta que en el interior se pone una tienda de diseño súper guay, ¿no? De muebles fantásticos, Bede. Y nos dice, mira, nosotros hemos abierto la parte de arriba, justo ahora, con una... Yo creo que antes vendían, tenían muebles aquí y arriba empezaron a vender cocinas. Nos interesaría mucho que la gente que aprovecha estos días para conocer los patios, nos suba para arriba para que sepa que allí vendemos cocinas. Dijimos, vale, esta es la puerta principal, pues seguimos trabajando con flores, con la arquitectura, inundamos esta parte, ¿no? Estuvimos haciendo unas pruebas de a ver qué pasaba, no pasaba nada grave al edificio, pusimos una pequeña presa, inundamos. Como la base, el terreno, son basaltos, adoquines de basalto, es negro, que hace que cuando tú entres se convierte eso en un espejo. Por lo tanto, seguimos viendo el patio y entre medio hay las flores y los peces flotando a distintas alturas, ¿no? Y te ves reflejado tú en este espejo. Pues esto, y además, como ya no puedes entrar por la puerta principal de la tienda, estás obligado a conocer que hay, venden cocinas arriba. Pues esto el BD. Venga, pasa. Estas son imágenes, ¿no? El 99, el siguiente año, el mismo patio, el mismo Temps da Floss, el mismo festival, ¿no? ¿Qué pasó? Aquí dices, también los proyectos, las instalaciones urbanas, las instalaciones efímenas a veces nos sirven, no solo para practicar o para ensayar técnicas, sino a veces también para reflexionar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, resulta que en Girona había salido una normativa que prohibía colgar ropa en la calle. Es decir, vamos a hacer... En las fachadas quedaban en la calle. En las fachadas quedaban en la calle. Es decir, que no se vea la ropa. Pero tú vas a Venecia y Venecia, donde vive la gente, no solo donde pasan los tristes, donde vive la gente, una de las imágenes más fotogénicas es la de la ropa tendida. Y dices, pero ¿qué problema hay en ver la ropa tendida? Si es lo que nos está dando vitalidad a este barrio. Entonces, nosotros aprovechamos el montaje que hicimos aquí para reivindicar esto. Dices, bueno, la normativa dice esto, pero mirad qué bonita que puede ser la ropa tendida, ¿no? Y entonces, nuestro patio de ese año fue un patio de sábanas hechas con flores, porque el tema sigue siendo la flor, pues reivindicando esto. También trabajando con el espacio, aquí el color blanco en contraste con la enredadera verde, todo esto, venga, tírate. Ah, la técnica, yo creo que lo veréis. También lo mismo, pues la cuerda de tender y el rodillo para poderlo mover y las pinzas que las sujetan. Pasa, pasa, Patricia, ¿ves? Esto es el detalle constructivo. Ya veremos en estos montajes de FIMEOS, hay detalles constructivos muy sencillos, sobre todo cuando empezamos eran muy sencillos, porque los teníamos que hacer nosotros y no sabíamos más. Y luego también se puede ir complicando. O haciendo complejo, ¿no? Complicando. Bueno, estas son imágenes. Otro, el 2000. Aquí habíamos hecho unos cuantos. Ya hemos cambiado de siglo, que me estaba dando como cosa. Estamos hablando del siglo pasado. Venga. Y aquí decíamos, el tema sigue siendo las flores. Esto era tema principal. Pero nosotros dijimos, ya las hemos puesto boca abajo, dentro del agua. ¿Y si hacemos como lo expandimos? Porque esto pasa en todos los palacios que hay allí en Girona. Y hay toda una rueda de gente que va viendo, a ver, el número uno, veo esto, el número dos. ¿Y si hacemos que nuestro patio se expanda? Esto es una idea potente, ¿no? Y se expanda, ¿cómo podemos hacer? Pues con la implicación, implicación de los visitantes. ¿Qué mejor visitante es para que sea cómplice tuyo? Los niños, niños y niñas. Y dices, pues les vamos a regalar una flor. Vamos a hacer unas flores que las iremos repartiendo. Y entonces, ¿el patio qué pasó? Se convirtió en un almacén de flores y a medida que iban pasando niños, íbamos regalando flores. Claro, previamente nosotros habíamos tenido que aprender cómo se hacían formas con los globos estos hinchados. Aquí teníamos el almacén. Si os fijáis respecto al anterior, aquí han cambiado los colores porque principalmente allí estábamos el primer fin de semana y el segundo, que era cuando repartíamos. Y aquí venían los críos, le dabas la flor y entonces iban viendo todos los patios con la flor del patio este. Era como una forma de expandir el proyecto. Esto es desde dentro de la tienda, pasa a pasa, son rápida. Pues esto, el almacén de flores, que nos servía para decorar, para decir algo. Y aquí, pues como el patio se expande, todos encantados. Evidentemente, los niños nos pedían que hiciésemos pistolas, escopetas, espadas. Y la verdad es que una vez aprendido a manejarlo, es relativamente fácil. Si le dejamos alguna florecita en algún lado y le hacíamos la escopeta, se hacía falta. No pasa nada. Y esto era como el previo al montaje del almacén vertical. Pasa, pasa. Y esto es lo que habíamos aprendido a hacer. Aprendes cosas muy interesantes. Este otro, 2001, aquí también. Ostras, ¿y qué hacemos? El mismo sitio, el mismo tema. La misma gente que va pasando. ¿Cómo los...? ¿Qué puedes hacer? Pues aquí lo que hicimos es, venga, seguimos trabajando en el espacio y hacemos un embudo con aire debajo y ponemos todo el pétalos que se van moviendo. Y es como una imagen, este yo creo que es más flojillo, pero también puede tener su interés. Pasa, yo creo que aquí hay menos concepto. A ver este. Ah, este otro, 2003. Aquí trabajamos como la película de esa mamá ha encogido al niño o algo así, es el cambio de escala. Trabajamos un patio con hebras de césped inmensos y mariquitas colgadas por aquí. Y era esto también, de pronto, desde la calle, llamar por los colores, por la iluminación, por la escala, pues meter a la gente dentro de este patio que es fantástico. Esto es lo que os decía, ¿no? Estos palacios, ¿no? Con sus ventanas, súper cuidado por dentro, que desde fuera no ves nada. Son prácticamente muros ciegos. Pasa, pasa, no tiene más. Estos son tubos con aire debajo, un pequeño levantamiento del suelo para poder poner la maquinaria debajo y linchado. Pasa, pasa. Y esa es la imagen, ¿no? Esto estaríamos aquí, justo la puerta de entrada a este palacio, que se cerraba, tú la dejas abierta y ya ves que ahí está pasando cosas y te atrae para meterte dentro. Pasa, pasa, yo creo que... Pasaremos los proyectos muy rápidos. Ya está, ahora hemos cambiado. Ya no es el mismo espacio. Pero a raíz de estos pequeños ejercicios que nosotros hicimos en ese patio, os hablo, el presupuesto del primer patio eran 200 euros. El presupuesto del primer patio. Bueno, 200 euros porque la mano de obra no la pagaban, pero eran cosas que hacíamos nosotros y nos gustaba hacer eso, ¿no? Y íbamos aprendiendo. Aquí, por ejemplo, ya es un encargo. No es algo que nosotros nos hemos presentado para decir, venga, nosotros os decoraremos, haremos una instalación en este patio, sino que de pronto el ayuntamiento empieza a venirnos a buscar. Y dices, mira, ¿qué es esto, no? Dices, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos que hay como gente, ¿no? Y aquí como unas megaflores, pero no está muy claro qué es esto. A ver, pasa, es esto. El ayuntamiento había descubierto debajo de la muralla un espacio que venía a ser como lo llamaban la fresquera, ¿no? La nevera de un convento de monjes, no sé qué tipo de monjes, pero había un convento arriba y debajo de la muralla tenían esta especie de cueva que les servía de nevera. Y dijeron, ostras, esto es un nuevo espacio del ayuntamiento que nos gustaría que la gente conociera. A ver, a este grupo de jóvenes que están haciendo cosas raras con las flores, a ver si se les ocurre qué hacer aquí. ¿Qué nos pedían? Pues la gente tiene que entrar, tiene que subir, luego llegar al final, que hay una luz, subir unas escaleritas. Y dices, bueno, estamos hablando, el tema es el tema de flores, estamos en un sitio absolutamente oscuro. ¿Qué pasaría? Pues en un sitio absolutamente oscuro, si sale alguna flor probablemente sería blanca, serían champiñones. Y se nos ocurrió trabajar con la coliflor. Con la coliflor. Una flor blanca, perfecto. Y esta flor blanca nos sirve para hacer qué? Para hacer la pantalla de proyección. ¿Qué proyectamos? Pues la primavera que ha explotado, que ha explotado, en los alrededores de Girona, es esto. Y la gente entra a través de esto también. Como la proyección es desde un solo punto y la cueva y el suelo es muy rugoso, tú desde el punto de entrada ves muy nítido lo que estás proyectando, las flores, las que sean, y a medida que vas avanzando se te van desfigurando, se van rompiendo estas y ya te fijas en el túnel donde tienes que entrar para ir a ver el convento que hay arriba. Pues eso ya fue encargo. Aquí ya empiezan a apagar. Pues eso está bien, ¿no? Venga, tira, tira. Venga, esta la cuentas tú. Esta la cuento yo. A ver, venga, no vamos a pasar el micro. Bueno, pues habíamos estado haciendo todas estas cosas que como veis empezamos con entusiasmo y el entusiasmo más, o una de las mejores sorpresas fue cuando de pronto nos llama ni más ni menos que Carmen Pinoz nos dice que ha visto cosas que hacíamos y que va a celebrar su 50 cumpleaños en este lugar, esta nave que era de Mariscal en Palo Alto y que si le hacemos la escenografía de su fiesta de cumpleaños. Flipamos. Y nada, aquí lo que decíamos de la gimnasia que veis hace mucho tiempo. Bueno, pues lo que planteamos había una función que cumplir, una fiesta, contener un catering, hacer un ambiente que fuese divertido y que además nosotros siempre pensando también que fuese cómodo, entonces montamos un gran mueble que era esa mesa que estábamos montando en la en la diapositiva anterior y que era un un mallazo luego lo vamos a ver en otra porque ya lo habíamos ya lo habíamos ensayado antes. Un mallazo así hecho curva para que se fuese estable, unas placas de Porex, de Porexpan compradas en un almacén de materiales de construcción clavado encima y eso era la mesa y luego una serie de casetones de Porex, bueno de cubos de Porex también compradas en la empresa de materiales de construcción de 60 por 60 por 60 que servían para que la gente se sentara cuando está cansado en una fiesta porque esta fiesta duró de la tarde hasta el amanecer. Al final de aquí como condicionantes que tenemos, tenemos un espacio que a plena luz del día diríamos que está en el límite de lo cutre y dices pero vaya nos piden una fiesta que es por la tarde noche que necesitamos un espacio amplio porque se van a van a ver actuaciones aquí. Hubieron actuaciones. Tenemos que arreglar esta nave que así de día pues le ves todos los defectos pero de noche pues puede ser interesante. Tenemos que tener una superficie donde hay el catering porque hay un catering donde se van a poner las copas como si fuese un bar y luego en una fiesta ¿qué hay? Aparte de estos posibles eventos que se hacen allí pues al final en una fiesta o bailas o estás de pie hablando o a veces puedes estar sentado. No se necesitan muchas más cosas. Bueno, evidentemente poner las instalaciones para la luz para el sonido todas estas cosas. Esto lo damos por sentado. Bueno, y si elegimos el Porex fue por dos razones. Una, porque lo podíamos manipular al final aquí en esta fiesta aún éramos pocos los que montábamos y por esta razón que ha dicho Jaume porque el tercer elemento si teníamos un primer elemento de construcción o material de construcción que era el mallazo uno segundo que era el Porex el tercero iba a ser la luz. Y entonces lo que hicimos fue alquilar proyectores de diapositivas esto no es alta tecnología sino baja tecnología proyectores de diapositivas de carro y cogimos diapositivas hicimos diapositivas de frutas y verduras que fotografiamos en la boquería en el mercado barceloní por excelencia y muy también en las raíces de la propia Carmen y fotografiamos eso y peces para también en los momentos así como de fiesta incluso movíamos el este de diapositivas y los peces se movían por el espacio y claro cuando se encontraban con la pared la proyección se encontraba con la pared era más difusa y cuando se encontraba con el material blanco resaltaba y generaba estos efectos y luego pues claro la gente movía los cubos de pues esta es Carmen Pinosa a los 50 años y todo esto os decía antes que una de las intensidades que hay en los proyectos efímeros es que eres muy consciente de su huella ecológica de qué residuos generas entonces no has puesto la foto no está la foto al final bueno todos estos materiales bueno todos estos no eran dos el mallazo y en los cubos de Porex todo esto dentro del presupuesto dentro de los procesos de ejecución estaba el que se recicla y volvía a la planta donde el Porex se tritura y tiene otra vida para rellenar mobiliario y para muchas cosas bueno teníamos una foto en la que es que al día siguiente estaba todo el material el 100% del material que habíamos utilizado se recicló aquí cambiamos de categoría hemos hecho efímeros domésticos efímeros sí pequeñitos y ahora empezamos con exposiciones volvemos al siglo pasado bueno venga ¿quieres contar tú? sí esto era el Colegio de Arquitectos de Girona la exposición de los premios de arquitectura y lo que se planteó fue darle una vuelta que hubiera un acto de inauguración que realmente fuera no fuera un acto de inauguración en el que la propia exposición participara el propio material expuesto participara entonces los paneles de los de las obras premiadas y seleccionadas están aquí en el suelo ocultas bajo unos vidrios que estaban tapados y entonces pasa sí aquí premisa cuando se dan premios a veces en el acto de entrega de premios hay hay algunas categorías que ya se saben aquí en este caso nadie sabía quiénes eran los premiados ni quiénes eran los finalistas así convocaba a todos los arquitectos que se habían presentado estos premios a venir aquí y desde el Colegio de Arquitectos decían mira anunciaremos quiénes son los finalistas y ganadores en este acto que se hace en el salón de grados que está aquí detrás entonces nosotros queremos que hagáis una exposición que se veía esto y claro en la exposición ya se sabe quién es el finalista y quién es el premiado pero la gente no lo puede saber antes y dices pero es justo lo tenemos que poner en el hall por donde van a pasar todos y a raíz de eso sale y dices y qué hacemos uno algo que no ocupe porque si aquí de pronto se centran 200 se concentran 200 personas aquí no hay nada y más con paneles no se cabe pues vamos a hacer algo absolutamente que no ocupe espacialmente y lo tapamos es este suelo este suelo y entonces claro aquí la arquitectura efímera también contó con la performance artística antes decís vosotras que la arquitectura efímera está muy próxima al arte pues aquí el diseño de la exposición contó también con diseñar la performance de ese descubrimiento de los paneles de los concursos de los premiados y entonces en un momento dado se ve como se va retirando el papel y una bailarina de ahora lo vemos sí con el ya veis ahora con la bailarina una cosa solo con el el recoger el papel el papel de embalar esto hace un ruidazo y resulta que toda la gente claro esto cuando lo hicimos cuando se acabó el acto de decir mira los premiados son estos los finalistas son estos y se acaba el acto de entregar los premios en el salón de actos se abren las puertas y entonces nosotros esos de allí pues somos nosotros empezamos a recoger que hace un ruidazo y la gente se gira y todo y viene aquí ¿qué se encuentra? ah aquí están bueno ya se suponía que debajo del papel estarían los finalistas y premiados pero claro es un suelo de cristal ¿qué pasa aquí? y se queda la gente un poco uy ¿y ahora qué hacemos? entonces claro bueno el suelo de cristal lo pisamos no lo pisamos lo que hubo fue una bailarina de claqué con su zapato veis aquí con esto y entonces la bailarina empezaba a bailar encima del suelo para demostrar que se podía pisar que tenían que se podía entrar y ya a partir de ahí ¿no veis? aquí va invitando como a la gente como a la gente que estaba en el límite ¿no? y empieza a invitarlos y ya aparecen las sillas ¿no? empieza a poner sillas con ruedas y nada y luego creo que en la siguiente ya se ve como y las lámparas este se ha ido así hace muchos años las mueves al final un poco claro nosotros decimos en una exposición tú puedes ver una exposición relativamente rápida pero la exposición siempre es muy cansado ¿no? y una exposición de arquitectura si tú te quieres parar a ver un proyecto pues al final acabas con un dolor de espalda terrible pues los ponemos en el suelo ponemos luces que tú le acercas y ponemos asientos claro todo esto es es móvil ¿no? los asientos son con ruedas las luces van con unos carriles que puedes mover y vale el día de la inauguración es fiesta y tienes la bailarina de claqué y todos allí bebiendo y no pasa nada pero luego los días siguientes tú te puedes coger el asiento y quedarte allí viendo el detallito que hemos impreso y todo esto pues vaya pues es esto no empiezo yo esta Art Futura Art Futura esto es en en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona el CCCB que Art Futura es un festival como dice el nombre de arte pensando en el futuro ¿no? es principalmente arte que sale de programas informáticos temas de ordenador y así y esto nos lo encarga el Centro de Cultura Contemporánea y dice mira vamos a celebrar esto a ver qué nos proponéis necesitamos que nos hagáis la escenografía para meter todas estas obras lo que decimos ¿no? en espacios que pueden ser esto es la entrada del CCCB cuando bajas por la rampa es un espacio un segundo vamos o vamos más rápido o quitamos cosas porque llevamos ya un rato hablando venga pues no nos enrollamos me ha parecido haber por ahí un bostez ah sí venga bueno pues aquí qué es la cuestión es qué qué montamos nosotros para que la gente pueda ver estas obras las que salen pues con logaritmos con ordenadores con no sé qué y además pueden interaccionar porque nos decían muchas de estas obras de arte se trabajan desde dentro de los ordenadores entonces principalmente esto es una exposición hecha con filtros ¿no? filtros que te dejan ver a través cosas pero en la que tú te puedes concentrar pues por ejemplo esto ¿no? tienes tu mesita con tu ordenador puedes jugar con la obra de arte que han creado en tu espacio y aquí cada artista tenía sus dentro del ruido visual que había las obras que lo requerían pues le generábamos un espacio de concentración venga otra exposición otra exposición esta es muy bonita esta es en la pedrera en el edificio de Gaudí y bueno reflexionaba sobre el paisaje en Cataluña y como no podíamos tocar nada no podíamos colgar nada del techo evidentemente pues lo que utilizamos que otra de las de las cosas chulas de los efímeros es que descubres ¿no? haces descubrimientos como por ejemplo que las señales de tráfico se compran por internet o sea yo pensaba que era algo que producía el Estado pues no tú te puedes comprar una obra o sea te puedes comprar una señal de tráfico para tu casa y poner tu nombre y ponerle tu nombre y ponerle lo que quieras entonces bueno pues compramos señales de tráfico con las cuales retransmitíamos el mensaje ¿no? que querían los comisarios y esas se apoyaban en el suelo ¿veis? hicimos un suelo de césped y aquí íbamos poniendo la además en este caso esta exposición también tenía cierta condición de que iba a moverse ¿no? que iba a ser itinerante con lo cual que fuesen piezas que luego se podían guardar en un almacén y volverlas a colocar en otra configuración espacial pues también el asunto de las señales de tráfico nos lo permitía y había una especie de auditorio ¿no? en el unos audiovisuales y las sillas para estar mirando la pantalla nosotros siempre pensando en que la gente esté cómoda pero si la gente no está cómoda tiene hambre o sed no disfruta ¿no? pues también resultó que podíamos comprar los asientos de los autobuses de Barcelona aquí había también un tema conceptual o sea la exposición el Cataluña Paisaje era una reflexión sobre cómo el turismo hace que algunos paisajes míticos en este caso de Cataluña se van degradando pues por la cantidad de casas unifamiliares que se hacen alrededor por la gente que va allí y entonces todo el trabajo era también hablar de este turismo ¿no? ese es el típico asiente del bus turístico de Barcelona del bus turístico que veis que lleva en el estampado lleva la huella del ensanche de cerda con la diagonal ¿no? pues lo de las señales de tráfico es volver en esto ¿no? el tráfico los coches que van así pero además nos da la ventaja de el colocar ¿no? hay salas de exposiciones que están preparadas para que les hagas de todo allí y no pasa nada pero hay salas de exposiciones que son de mirarme y no me toques y dices monta una exposición pero no puedes poner ni un clavo dices hombre ¿y qué monto? pues por ejemplo esta claro la pedrera dices no podemos empezar a agujerar el techo evidentemente dices pues todo lo que hacemos es de apoyarse ¿no? y poner y sacar y además esto nos facilita que luego se pueda trasladar a otro sitio de otro espacio como fue este ¿no? y eso y aquí también cumplíamos con todo esto que los comisarios sí que nos habían pedido que el montaje expositivo fuera acorde con el mensaje intelectual que retransmitían ¿no? y entonces bueno pues eso todos estos elementos fueron elegidos por esas dos razones porque pudiesen ser movibles porque pudiesen simplemente apoyarse y porque transmitiesen el mensaje que estaba del que estaba hablando la exposición este es el típico cartel que hay en las autopistas donde pone Murcia salida eso pues y esto en la pedrera estaba en la entrada tú veías ese cartel aquí es en Granullés en un museo que también se trasladó lo metieron dentro ¿no? también el Poder Center y tal otra exposición si yo creo que esta ya la podemos la pasamos más rápido ¿la pasamos rápido? sí esto es en los nuevos ministerios otra de estas es una sala específica para hacer exposiciones que no se puede hacer nada no puedes hacer nada por lo tanto aquí también cuando no se puede hacer nada una de las cosas que puedes hacer es trabajar con luz la luz te transforma en los espacios no hace falta entrar mucho pero veis como se van marcando los espacios con luz y con unas movientes que apoyamos en el suelo y nada una cosa muy finita y esto no es pintura porque no podíamos pintar en moqueta apoyada sobre los asientos para ver también en esta una de las comisarios nos habían pedido que pensáramos en que luego se iba a trasladar si os fijáis esto ha estado en no sé si en 12 países distintos en Sevilla en Gijón en Bolivia en Colombia en Quito en Ecuador en muchos sitios y dices como nosotros conocíamos ya la primera sala de exposiciones que era de estas de mírame y no me toques pero luego había 10 o 12 más en las que no las conocíamos ni los espacios así dices pues pensamos una exposición que se puede hacer a trocitos como quien tiene unos cuadritos y se van moviendo por distintas casas pues era un poco esto y como hablaba de vivienda pues también está esta idea de los cuadros de que la arquitectura no estaba puesta en paneles como estamos acostumbrados sino en retratos en cuadros que puedes colgar tú en la pared de tu casa que al final es lo que fueron haciendo porque luego de sede en sede se fueron cambiando colocando los cuadros de distintas maneras esto en naranja no deja ser un panel que está colgado no está atornillado está colgado de arriba que eso sí colgar el cable de y esto es por ejemplo la misma exposición aquí en el colegio de arquitectos de Murcia en la escalera otra cosa pero se han trasladado esos paneles con esos cuadritos y los vas adaptando aquí teníamos como muchas fotos de Colombia de Santiago pues de distintos sitios como los habían ido adaptando pasamos bueno esto fue el pabellón de Fitur de hace del 2015 en el que aún no sé por qué pero nos llaman para bueno sí sé por qué teníamos no sé cierta cierta experiencia y nos llaman para diseñar el pabellón de de Fitur y lo primero que pensaba bueno esto yo creo que lo fundamental son dos cosas una que está hecho íntegramente en cartón porque nos parecía que bueno en Fitur luego no lo iban a a desmontar y guardar en ningún sitio sino que allí todo lo que lo que sí que hay es un es un plan de gestión de residuos importantes ahí hay contenedores para reciclar plástico papel y demás y dijimos bueno pues como hay mucho contenedor de papel vamos a hacer un pabellón de papel para que luego seamos conscientes y sepamos que se recicla eso por un lado y la segunda idea era que como en un pabellón o sea en una feria la gente está como en movimiento pasando por pasillos en los que va viendo cosas que te quieren llamar tu atención a un lado y a otro pues aquí lo que planteamos fue jugar con ese movimiento y captar la atención de la gente mediante la aparición y desaparición de los mensajes y eso como lo hicimos pasa que bueno con el típico juego óptico de que tú cuando ves en perspectiva pues depende de donde estuvieras se te montaban las letras y tú leías Costa Cálida región de Murcia o no lo veías con lo cual sin que fuese algo radiante como son muchas pantallas como son otro tipo de estrategias pues aquí simplemente por la geometría los textos que había en la corona se formaban y se deformaban con lo cual la gente casi que se quedaba mirando para ver qué pasaba y lo mismo ocurría con el panel que cerraba un almacén que se necesita en este tipo de stands pues también la imagen tanto a un lado como a otro por un lado tenía una era plegada en un cartón plegado aquí se ve bien en un cartón plegado que por un lado mostraba una foto de mar y por el otro lado mostraba una foto de montaña de paisajes de Murcia o sea aquí se había wow sobre todo en esto en el dinamismo de la gente que van dando y que de pronto ni que sea de rojo se te fija una idea pero no con los flashes de los leds sino con algo como más tradicional que eran estas imágenes y que interpela interpela la curiosidad cuando nos mandaron la imagen de montaña ya vimos que también incluía chica en bikini pero la elegimos nosotros y una de las cosas que incluía era una de los mensajes que nos habían estado como machacando desde la consejería era costa cálida costa del sol tenemos el sol pues allí lo tenemos alquilamos una lámpara de estas que se ilumina desde dentro y que unas veces estaba en amarillo así como radiante como si fuera el sol y otras estaba mandando o sea no renunciamos a esta idea de la proyección de las imágenes en movimiento y todo esto pero estaba captado en la región de Murcia y aquí veis pues todo el mobiliario lo hicimos con Carton Lab que seguro que los conocéis y que os suena una empresa de arquitectos de Murcia que diseñan y producen muebles en cartón en este caso los muebles los diseñamos nosotros pero contamos con ellos para la producción también cuando hablamos de presupuestos y esto que es muy relativo probablemente el presupuesto de montar un stand de una comunidad autónoma en Fitur pues es parecido a que alguien se haga un chalet entero que al final dices no es poco lo que estás moviendo aquí lo único que esto sí se tiene que montar en una semana y desmontar en dos días ¿no veis? aquí se ven los encuentros esto es un origami de cartón bueno esta algunas ya la tendría bueno esto está hecho con estudiantes de arquitectura ¿cuentas tú? sí pero rápido muy rápido mira aquí lo más importante era íbamos a contar habíamos estado trabajando aquí en Cartagena en distintos espacios y lo mostrábamos a la ciudadanía de Cartagena ¿dónde? en el atrio del ayuntamiento ¿qué tiene ese atrio del ayuntamiento en la calle San Miguel? ese espacio a cuatro alturas ¿no? es la gracia de eso pues de pronto ¿qué le hacemos? pues le metemos un color porque ya tenía el ascensor tiene una línea roja pintada después en todo esta pantalla de cristal anodino le ponemos el rojo mucho más potente que ya existe pero con más y lo elevamos hasta el techo ¿no? y allí pues en la parte de abajo es donde ponemos los paneles y las maquetas y es esto y tú pasas por este túnel parec una una zafata aquí tenemos y es eso ¿no? es de pronto dices lo más interesante de este patio es esta altura que tienes aquí pues remárcalo ¿no? remárcalo y abajo pones lo que han hecho pues vuestros compañeros sí y bueno y lo que han diseñado porque este no lo diseñamos nosotros sino que es el resultado de un concurso que hicimos en clase bueno estos los que habéis pasado por proyectos 8 ya sabéis que a veces pongo ejercicios de estos que hay la posibilidad de que se construyan pues esto fue un ejercicio hecho en clase que luego se escogió y en este caso lo construimos entre todos los de la clase y el ayuntamiento quedó encantado mira ahora ya saltamos de escala ¿no? y ya acabamos sí venga esta es la contacto plaza de jurados eso volvemos al tema de aflos ¿no? ese que os habíamos dicho tú tienes la judería tú tienes la judería y como en los alrededores que ya se empieza a hacer un poco a ampliar la ciudad antes de llegar al ensanche pues esto es justo en el límite ¿no? entre la judería y el ensanche las murallas ¿no? de la ciudad cortadas porque aquí pasa un río y esto era una esplanada de gravilla y justo aquí hay el edificio como de información turística pero esto es un secarral esto en el mes de abril lo mayo pues en Girona ya empieza a hacer calor y sin ninguna sombra pues es mortal de necesidad y aquí te dan el planito de todos los sitios que puedes visitar pero la gente muere ¿no? aquí y después ¿qué hacemos? un sitio agradable esto nos lo encarga el ayuntamiento nos dijo hacernos algo preparar algo aquí para el inicio de esta visita a la ciudad y lo que hicimos es ostras pues hacemos una topografía donde te puedas tumbar te puedas sentar y puedes estar en sombra nada más y mirar el planito que te han dado y ves esto es el punto de información turística donde te dan los planitos de recorrido por la ciudad esto aún es en el montaje que teníamos pues ¿qué hicimos? pues unas pérgolas que te den sombra y otras por si quieres estar al sol sentarte ver con tranquilidad o sencillamente descansar o descalzarte por aquí ¿no? esto también todo esto igual como por ejemplo el de los brócolis el de las coliflores claro nosotros habíamos comprado no sé cuántas cientos de coliflores y dices ¿qué hacemos con esto? con 10 días evidentemente eso no es para consumo humano pero para consumo de de cerdo sí y habíamos hablado antes con una granja y se las recogió todas y se la comieron en una granja de cerdos y se comieron los brócolis ¿aquí qué pasó? las coliflores bueno da igual coliflores que son blancas sí aquí ¿qué? habíamos hablado con uno de los ayuntamientos alrededor de Girona que tenían que renovar el césped de un campo de fútbol por lo tanto este césped que gastamos aquí lo pagamos a medias y luego estos son todo como unos paneles pues cuando se acabaron los 10 días estuvimos regando para que no se secara pues los cogenones se los llevaron al campo de fútbol y renovaron el césped del campo de fútbol pero es siempre jugar con esto que el efímero te da dices a ver hay estos patrocinadores tenemos estos materiales ¿qué hacemos con esto? pues un poco forma parte de las ideas no surge de la nada sino que hay donde agarrarse esta esta es muy loca sí esto es Barcelona la Plaza de los Ángeles esto de aquí es el el Magba esto es el FAT y aquí detrás tendríamos creo que es la Universidad la de Geografía la Facultad de Geografía bueno esto es una plaza típica del Raval aquí siempre hay patinadores aquí y resulta que es el primer año que el FAT se traslada del edificio de Moragas allí en la calle Brux y Vía Augusta que era un local un bajo muy pequeñito y después de no sé cuántos años le dan esto que es el Convento de los Ángeles y dice ostras aterrizamos en el centro de Barcelona y van y nos dicen hacernos algo hacernos algo para que la ciudad se entere que hemos llegado al centro y para hacer eso tenemos una exposición que queremos hacer sobre la cocina que viene que han hecho unos alumnos de no sé qué escuela de arte han estado trabajando y nosotros patrocinamos y dices se os ocurre algo y dices bueno decidnos más cosas bueno pues de patrocinadores tenemos Mecanotubo que son esos que hacen como estructuras de andamios tenemos los de Ormond que son casitas de obra tenemos Nestlé y dices que hacemos con todo esto casitas de obra cocina que viene vamos a hacer una exposición en medio de la plaza con claro una exposición en medio de la plaza tú tienes que poder cerrarla de noche y decías que tenías un patrocinador que eran contenedores de obra no contenedores casitas de obra las casitas de obra o los contenedores de puertos son muy similares se pueden desmontar pues si esto es gratis empezamos a pilar pam 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 esto cada una cosa de estas es un contenedor así a estos contenedores después sacar la tapa poner una puerta pues esto hicimos a doble altura contenedores de estos con un vinilo pegado encima que es esto evidentemente es una cocina no es un fotomontaje esto es una foto real del espacio y con el mecano tubo hicimos la nevera en la nevera había todo espacios todo de objetos que habían traído Ferran Adrià pues la carva roscallera todo lo de cocineros de renombre que nos habían dado un objeto y lo habíamos colgado aquí esto por ejemplo el FAT es muy dado a esto de cultura mezclar profesión cultura y dentro había todos los proyectos de los estudiantes de las escuelas de diseño que habían pensado las las cocinas de futuro pues así el FAT aterrizó en el centro de Barcelona con esta mega cocina que la inauguró en ese momento Clos el alcalde de Barcelona vino a inaugurar la cocina de la cocina que viene del futuro pasamos rápido en el mismo sitio esto es en el en el 99 los del FAT que nos encargan el primer día que están allí nos encargan en la cocina nos dicen venga pues los de la asociación de arquitectura les encargamos a estos jovencitos que hagan la entrega de premios FAT que vienen todos los arquitectos de toda España que se han presentado obras este por ejemplo este es Miralles esta es ¿cómo se llama? Isabel Isabel López John Montero Allistabet Galí pues aquí están repartiendo premios y dices venga hacernos algo porque queremos dar los premios en lugar de nuestro local pequeñito y nuestro auditorio en medio de la plaza ¿no? para muy bien lo mismo ¿qué tenemos? se entregan premios en los premios siempre se da pues un un pica pica y es claro y está cerrado porque no puede entrar todos los ciudadanos y dices venga pues ¿qué necesitamos? hacer un borde ¿cómo hacemos el borde? esto ya lo habéis visto este material ¿no? el mallazo lo pasas el mallazo recto con esto con los pies esto tiene sí y si le pones ya la pues no no está muy bien si le empiezas a dar forma es mucho más estable no solo esto sino que además empieza a jugar con las formas del manto y además blanco ya sabemos lo que es el blanco ¿no? es una fantástica pantalla de proyección y la mesa lo mismo ¿no? el mallazo cortado le pinchas la plancha de Porex que además ya sabemos que es reciclable y a todo esto le puedes pinchar las luces por donde quieras desaparece el pie y aquí tienes un fantástico expositor donde los camareros te dan el servicio ¿no? y con estas curvas aprovechas para poner al almacén y lo que sea vamos muy rápido esto esto bueno y te sirve también para dices el atril ¿no? y la misma idea la llevas hasta el infinito hasta el final ¿no? hasta el atril donde se entregan los premios venga otro en la misma plaza años más tarde lo mismo entrega de premios FAD y la exposición esta vez nos dicen que la exposición también tiene que estar fuera venga una exposición fuera que puede llover no sé qué estos se entregan a media tarde o sea empiezan a media tarde y acaban por la noche lo mismo acabas con luz pues vamos a jugar con eso ¿no? nada en este lo que hicimos fue hacer la escenografía basándonos en que en el color y un color que funcionase de día y funcionase de noche porque el evento empieza por la tarde de día y acaba la noche entonces con moqueta de feria jugamos a esto que ya habéis visto que hemos repetido varias veces ¿no? de las topografías de subir con los materiales y introdujimos para la noche por un lado por supuesto la formidable fachada blanca del MACBA de Richard Meyer y nosotros encontramos también a unos tipos muy majos que nos prestaron pero prestadas totalmente cajas de fruta blancas y con esos elementos en realidad con estos dos que son o con estos tres que son el pórex reciclable la moqueta reciclable y las cajas que luego se iban a llevar para seguir reutilizándolas pues montamos la escenografía pasa una escenografía que bueno aquí están los elementos que os he explicado antes un poco decíamos hablábamos de que hacíamos maquillaje para una noche de fiesta maquillábamos la plaza nos poníamos guapos ¿qué colores utilizamos? pues cuatro colores que eran las cuatro categorías de los premios que estaban dando y así tú hacías como cuando te pones una carrera y hay los carriles pues lo mismo en cada una de las categorías estos son los entornos bueno toda la explicación aquí veis el muro este porque es un evento que no es es abierto al público en cuanto a que no es privado la gente puede verlo pero no acceder ¿no? pasa aquí a diferencia del anterior que nos habíamos tapado más aquí dijimos tú realmente estamos ocupando una plaza pública pues vale ya que no les podemos dar la copa de cava o el pica pica que al menos salseen con todos los famosos que van entrando ¿no? ya que aquí hay como unos escalones pues hacemos como un parapeto para que no se te metan pero puedes ahí opinar de cada de los vestidos que trae cada uno ¿no? esta es Patricia antes he salido yo pues esta es Patricia y este es el evento el evento cuando empieza ¿no? y la gente empieza a sentarse para hay tanta gente dentro como fuera porque es un espectáculo la gente sentada dentro y la gente sentada fuera y viendo que va a pasar bueno la exposición la zona de la exposición previa pues viene aquí con unos materiales que aguantan el exterior y te vas metiendo para adentro y cuando llega la noche con focos de obra o sea no, no esto no son grandes proyectores con focos de obra y filtros de color los mismos colores que habían maquillado la plaza de día empiezan a maquillar la plaza y la fachada del MACBA de noche ¿no? y quedó espectacular también por ejemplo con la luz dices aquí en el MACBA si tú pides permiso para evidentemente tú no puedes colgar nada en el edificio de Richard Mayer que es un museo de arte contemporáneo no sé qué pero nadie te dice que no proyectes luz y dices resulta que dices vale no podemos poner un celo pero podemos manchar toda la fachada del color que nosotros queramos ya está bueno esto otra estoy ya cansados ¿cómo vamos? sí, sí, sí es que llevamos una hora y cuarto andando que nos inviten el año que viene otra vez ¿no? que quedan quedan pocas quedan pocas ¿qué? votación seguimos acabamos quedan pocas ¿seguimos? sí venga venga esto es la plaza una plaza al lado la plaza por auminas otra plaza de premios mira el MACTA está aquí pues antes estábamos en la plaza de aquí y resulta que en el interior hay otra placita esta es más cerrada hay la doble se llama Montju el CFCB aquí hay un bueno una iglesia nos ponen aquí y esto es los LAOS los entregan los diseñadores gráficos antes los premios FAT son de arquitectura estos los LAOS son de diseñadores gráficos y ya que nos habían contratado los de arquitectura dicen a ver estos que están haciendo cositas así curiosas ¿por qué no nos hacen la entrega? y aquí nos dicen cuidado tenéis que hacer sí la entrega de los premios LAOS pero una cena para 800 comensales y una exposición dices anda vale bueno no habíamos entrado en tema comidas pero vale presupuesto pues tenemos un presupuesto muy justo dices vale un presupuesto muy justo pero hacer una cena para 800 ¿qué presupuesto? no, no el año pasado hicimos bocadillos ah vale el nivel es este ¿qué podemos hacer? lo más caro en catering ¿qué es? es la mano de obra es todos los camareros la comida es relativamente barata entonces ¿qué pensamos aquí? a ver yo creo que sale el invento es esto dices vamos a reducir al máximo el precio del catering pero no de la calidad de la cena ¿para qué? hacemos una buena cena con buenos materiales y la colocamos está todo pero que cada uno se sirva o con una sola persona sirves muy rápido es lo que pasa en los aviones ¿no? que pum 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 en un momento han dado comida para 200 pues aquí para 800 con muy poca gente todo el presupuesto que reducimos lo pudimos servir lo pudimos utilizar en otra cosa aquí bueno esto es la comida aquí ¿qué nos habían dicho? pues esto los laos como aquí por ejemplo en la mar de músicas cada año hay un país invitado aquí el país invitado era México por eso ya veréis más claro el blanco el rojo y el verde eran colores que iban cambiando evidentemente cuando comías en el momento de comer era rojo porque el verde es como más desagradable para comer otro patrocinador que había aquí era TV3 eran los 20 años no sé cuántos años de TV3 y nos decían tenemos TV3 ¿podéis hacer algo con TV3? ¿qué podemos hacer con TV3? con TV3 podemos retransmitir en directo el evento y entonces en lugar de hacer una entrega de premios en los que hay un escenario y luego hay un auditorio vamos a hacer salitas como salas de estar que son estas que se ven aquí salas de estar en que tú te pones con tus amigos si quieres coges el asiento de al lado y aquí con esto mismo hay unos pórex que son macizos que son asientos pero hay unos pórex que son vacíos y hay las bebidas hay unos póres que te sirven para sujetar y tú puedes coger de al lado no pasa nada te juntas con los que quieres y como tenemos TV3 y los cámaras resulta que la entrega de premios en estas teles antiguas pues se va retransmitiendo al momento que está pasando y no hay un escenario sino que está repartido todo por lo tanto te puede tocar a ti y de pronto estás allí sentado a alguien que sale en la tele o puede ser el de arriba y así les damos un poco también rompemos esto de escenario entrega y vuelvos a bajar y era un poco pues eso pues aquí teníamos la cena la entrega de premios y la fiesta todo aquí bueno esto el momento de cena de esas dos cajas la pequeñita antes de empezar ya estaban repartidas por dos lados por tanto tú llegabas ya tenías el aperitivo y luego repartir la cena es que yo creo que con diez camareros que teníamos se repartió la cena nada en un segundo ¿no? y repartiendo y era muy fácil evidentemente todo lo que sabíamos también habíamos diseñado qué se podía comer no nosotros lo habían con unos cocineros pensar qué puedes comer que puedes utilizar palillos que no te ensucies que no sé qué pues todas estas cosas son condicionantes esto lo de los colores es cuando ya se acaba ya empieza la fiesta así los colores van a lo loco si no siempre habían estado intercambiando según los premios que estaban dando aquí es un repaso del momento ¿no? esto es como la idea original aquí es como se empiezan a hacer las salas de estar estas como en tu casa celebrándolo las luces el montaje la gente que entra los comensales se lo comen red tal vas cambiando los luces ahora verde ahora rojo ahora todos los colores y al final nosotros todo esto habíamos pensado en lo vamos a reciclar pero también dices contamos con la gente hay cosas que a alguien si le preguntas a lo mejor dices pues ¿por qué no me lo puedo llevar a casa? ¿qué quiere decir? pues que el día anterior cuando lo estábamos montando pues habíamos dado voces dices mañana todo esto lo vamos a recoger y se va a reciclar pero si alguien quiere puede venir y recogerlo sin problema por lo tanto al día siguiente cuando nosotros fuimos con los montadores a recoger todo lo que había por ejemplo los primeros que quedaron decepcionados eran todos los que trabajaban con los montadores que pensaban recoger muchísimas cajas no había ninguna pues los tornillos las 1600 cajas que se habían repartido habían desaparecido hay se porecita es que nos hemos levantado los dos tú siéntate yo con el micro pues de las 1600 cajas 800 de cada tipo habían desaparecido todas no había ni una y del porex pues ahora no recuerdo si habíamos puesto 9 metros cúbicos de pores que habíamos contratado el reciclaje pero a la mañana siguiente mucha gente venía así como hormiguitas parecía una hormiguita llevándose un terrón de azúcar pues se lo llevaron para luego forrarlos y hacerse pubs y mobiliario en su casa y entonces recogemos como 7 metros cúbicos venga pasamos San Roquea ya venga este bueno este es un evento reivindicativo una arquitectura efímera digamos o un urbanismo efímero en el que también de nuevo con Carton Lab hicimos esta señalética y con la cual los vecinos de un barrio iban reivindicando y señalando puntos de su barrio que consideraban pasar que consideraban que se tenían que rehabilitar cuidar y que impedían o desmejoraban la calidad de vida de los vecinos este tipo de cosas y entonces en ese paseo pues se iban haciendo fotos y se iban denunciando y visibilizando la necesidad de rehabilitación de este barrio de Molina utilizando el mismo grafismo de Google Maps pero físico en directo allí con sus carteles y acababa y acababa con un con un gran mural que hicimos al lado de la asociación de vecinos un mural colaborativo en el que pues se cortaba la calle se cortó la calle se hizo una fiesta y se dejó plasmadas qué futuro y qué es lo que querían los vecinos de San Roque para este barrio y ya para acabar esto ni los contamos ahora íbamos a contar como los 18 proyectos o 20 proyectos que hemos hecho con estudiantes de mucho más mayo pero hay un libro que está en la biblioteca y es gratis y te lo bajas sí, yo tengo aquí o sea, los podéis ver todos aquí hacemos como un repaso muy rápido empezamos en el 2017 todos estos montajes que hay aquí los hemos hecho con compañeros de aquí de la escuela de arquitectura pues Ciudades que pinchan Arquitectura Invader hay algunos y han sido diseñadas por ellos sí, sí, claro han sido diseñadas en clase por los estudiantes y luego montadas por los estudiantes hay algunas que son más reivindicativas hay otras que son más más lúdicas otras que trabajan más el tema estético otras más del conceptual bueno aquí por ejemplo se hablaba de inmigración también de inmigración bueno distintas con estudiantes de distintos profesores aquí han participado Pedro García ha participado Laura Pérez Antonio Cerezuela han ido participando bueno pues distintos pam pam esto los podéis ver todos están colgados en el libro eso y aquí es donde ya acabamos ¿no? que es venga llegamos a 2024 ¿y qué hace el equipo del ESAE del mucho más mayor este 2024? pues también hace una instalación una instalación que es potente el mucho más mayor de este año es el arte y el futuro de la inteligencia pues en base a esto ¿qué hace? y aquí aquí es donde quien ah sí igual sea ¿no? bueno pues aquí es donde como quien quiera puede participar nosotros hemos montado un taller que se os da un crédito es un curso de extensión universitaria que quien participe se le da un crédito la matrícula es gratis ¿y para qué es este taller? es para trabajar en una escenografía urbana que montaremos aquí delante de la plaza han participado Elena Irene Patricia y yo un poco en el diseño y luego se tiene que construir esto también nosotros hablamos de sinapsis coreográfica sinapsis viene ya que el tema era de las inteligencias tiene algo que ver con las inteligencias ¿no? donde de pronto se confluyen las neuronas y allí hace como la sinapsis ¿no? la idea va de eso y aquí aquí también aparece Marilo Molina que es una es directora escénica tiene una compañía de arte y nosotros es una cosa que hemos yo creo que en las clases lo cuento es la capacidad que tiene por ejemplo el el ¿cómo se llama? el actor de teatro o el de danza el bailarín o el bailarín que domina la escena esto está muy bien para controlar el espacio ¿no? nosotros normalmente lo diseñamos pero si tuviésemos esta capacidad de controlar el espacio no solo diseñaríamos sino que además tendríamos más capacidades o más herramientas ¿no? para trabajar en él pues aquí la idea es quien se apunte en el taller podrá hacer dos cosas una dedicarse a montar y acabar de definir cómo es este esta instalación escénica o esta esta instalación urbana y participar en este taller que esta bailarina Marilo Molina nos ayudará a hacer como una coreografía en este espacio que hemos diseñado no es obligatorio sabiendo que se puede hacer solo el montaje se puede hacer solo el baile o se pueden hacer las dos cosas o se pueden hacer las dos cosas para contaros así muy muy rápido de dónde sale esto ¿no? lo que decíamos de la sinapsis ¿no? proceso natural hay distintas inteligencias nos hablaban de que hay sí la inteligencia humana pero hay la IA la inteligencia vegetal la del resto de animales hay como y aquí la emocional la corporal bueno todo eso lo reconocéis ¿no? en fin nosotros vamos a trabajar aquí delante que hay esas ocho palmeras en esta plaza y aquí también bueno esto es un poco la idea vamos a trabajar haciendo como unas geometrías superficies matemáticas ¿no? superficies geométricas a través de líneas rectas y luego aquí los que bailen podrán hacer una coreografía esto también temas de los efímeros nuestro primer emplazamiento era la plaza de los héroes del Cavite pero por distintas razones no ha podido ser y dices venga pues lo trasladamos aquí y no pasa nada nos adaptamos ¿no? y esto es lo que vamos a hacer y quien quiera participar pues podrá participar perfectamente y se le dará este crédito y nos ayudará a acabar de definir los temas que faltan y la participación será hacer gimnasia y andar ¿no? subiendo escaleras bajando escaleras enlazando las cuerdas que van a ir vamos a utilizar una cadena ¿no? lo puedo contar ¿no? vamos a utilizar una cadena como como pauta ¿no? para que nos paute las líneas y entonces pues esas cadenas enganchadas a las palmeras nos hará formar ¿no? tejer entre todos esta escena un tema que nos da la arquitectura efímera que nos da a nosotros es el trabajo físico el trabajo físico a veces va muy bien va muy bien para olvidarte de los problemas que tienes en el despacho pero va muy bien para oxigenar el cerebro y es eso que os decía el trabajar y construir con las manos te da pie a tener otras ideas en otras arquitecturas que diseñas y es algo que nosotros hemos valorado siempre y lo hemos tenido en cuenta vaya pues esto es como una oportunidad que dices venga quien quiera puede meterse de lleno en este montaje y nada este es el código QR que podéis escanear para acceder a la matricularos en este curso de extensión universitaria y con esto y un sí, sí hemos acabado ya con esto ya hemos acabado no hay más no hay más no hay más pongo el código que he visto que alguien lo estaba mirando no sé si desde aquí llegáis a escenar bueno es en cursos de extensión universitaria y yo creo que con esto acabamos ¿no? con esto acabamos por fin esperamos no haberos abrumado abrumado y que tengáis alguna pregunta o no ¿qué? muchas gracias por vuestra atención Lucía, Elena, Irene ¿decís algo? bueno ¿alguien tiene alguna pregunta? os hemos dejado agotados y aquí muertos he entrado muchas gracias por la paciencia no solo por haber venido sino por haber aguantado aquí era simplemente por darles las gracias por esta charla yo creo que todos hemos disfrutado y aprendido un montón sobre instalaciones efímeras y gracias a todos por asistir con esta charla ya cerramos el ciclo Arte hemos disfrutado un montón con este ciclo también hemos aprendido un montón y estamos muy contentas de cómo ha sucedido todo y de todas las charlas y toda la gente que ha podido venir aquí de lo que hemos podido aprender un montón y nada muchas gracias a vosotros también a vosotras sobre todo y todo todo curiosidad pregunta de nadie no 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 explica algo lo hemos explicado no hemos dejado nada para la pues listo gracias Mathieu tú si quieres preguntar premio dos preguntas una muy muy de bajo nivel y otra un poco más general la general primero no sé la impresión que tengo es que en la en la arquitectura efímera que se ve mucho el tema de la intensidad con la que hay que diseñarlo todo con la fuerza parece que la arquitectura efímera está como más al servicio del objetivo que busca la fiesta en el primer en el primer ejemplo la como más que como menos valor de sí mismo aunque luego es impresionante el resultado final pero que realmente se está más centrada en conseguir lo que lo que persigue el el caso de la fiesta o de la tal se veía como muy claro a lo mejor son cosas que son generales para la arquitectura en general entiendo que son cosas que tiene que tiene que servir un 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 objetivo pero aquí parece como 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 va a durar poco va a ser muy esto es un momento es etcétera tiene que estar todo centrado hacia esto ¿no? Evidentemente es o sea es fruto consecuencia de eso que decíamos de la intensidad todo es tan directo que hasta esta lectura se ve muy directamente ¿no? Pero a ver la arquitectura toda tiene que ser buena como la medicina tiene que ser buena como el derecho tiene que ser bueno se tiene que ejercer bien y bien ejercida la arquitectura siempre tiene que responder perfectamente a los objetivos para los que estaba pensada ¿no? Y dentro de esos objetivos que es que es algo como es visual es muy llamativo y muy y muy protagonista ¿no? Pero el objetivo de una arquitectura es el bienestar bienestar y dentro del bienestar está que cumpla con su función pero también que sea agradable y eso lo que ocurre es que en la arquitectura digamos permanente primero es que es más difícil de conseguir porque hay muchísimas más están los mismos ingredientes pero mucho más complejos ¿no? Los presupuestos los maneja más gente la construcción está más lejos de tus manos por todo eso es más fácil que se diluya ¿no? Que se diluya luego esa esa relación tan directa que tú has visto entre muy bien te han encargado una cosa y la has cumplido pero la el objetivo final de la arquitectura es que te encarguen una cosa y la cumpla de manera extraordinaria ¿no? Extraordinariamente bien también yo creo que esto está con lo que dices de extraordinario normalmente estos proyectos lo que te da la arquitectura es mucha extraordinariedad en los programas cuando te encargan una vivienda es como tradicional todo el mundo sabe vivienda todo el mundo está en una vivienda y a lo mejor por tradición o por hábito te planteas menos cosas pero es evidente que si alguien te encarga una vivienda es para que los que lo habiten estén bien como dice Patricia pero a veces es que ya se han hecho tantas que te olvidas de la esencia en estos no te puedes olvidar de la esencia porque te encargan vienen y te encargan mira es que queremos hacer esto como lo que tú montes no sirva para hacer eso mal vamos y la otra pregunta es cuando cuando se encargan una cosa como el del pabellón de Murcia en Fitur una cosa así como muy presentáis vuestra idea y dan el visto bueno o o tenéis carta blanca y casi carta blanca poca carta blanca en estas cositas así más pequeñas del temps de flores y tal ahí mientras no te dan un dinero mientras no te salgas 200 euros carta blanca para que hagas lo que quieras con 200 euros no por ejemplo el de Fitur no fue un encargo el de Fitur fue un concurso ahora me has hecho recordar que nos presentamos con una empresa organizadora de este tipo de cosas porque el pack era todo también los eventos y las cosas que iban a ocurrir y si es un concurso incluso aunque ganes el concurso tú vas haciendo un chequeo con los promotores de que les va convenciendo y como algo no les convenza tienes que esto lo decimos mucho en clase que los proyectos no solo tienen que ser buenos sino que se tienen que contar bien porque como no seduzcas no los levantas no es cierto mira y en eso una cosa que quería añadir que me he acordado ahora y que no lo hemos contado en el de los laos el de los premios laos ese el de las cajitas con la cena en eso yo creo que no nos ha vuelto a pasar ninguna otra vez pero es muy curioso el cliente cuando fuimos a cobrar nos dijo la factura nos la rompe y nosotros nos quedamos ¿qué pasa aquí? dices mira hacedmela de nuevo por el doble dices ¿cómo? nos pagaron el doble porque porque habíamos controlado muy bien el presupuesto otros años siempre estaban acostumbrados a que el presupuesto al final fuera algo más de lo que habían dicho y ellos ya contaban con eso pues a nosotros nos dijeron un presupuesto reducido pensando que iba a aumentar pero también nos parecía eso que para un aumento de una vez de la noche yo decía que siempre está esta cosa de la huella ecológica de incluso pero ¿cuánto vas a gastar tanto dinero para una cosa de una noche? lo controlamos tanto que nos gastamos la mitad de lo que nos habían dicho y entonces luego ellos que no dejaba de ser la asociación de diseñadores gráficos una gente sensible con la supervivencia de los diseñadores y eso nos rompieron la factura y nos pagaron el doble de lo que nos habían dicho ese creo que es el mayor éxito de mi vida muchas gracias gracias a ti Matilde ¿una pregunta más? pues nada pues nada pues nos vemos por aquí la escuela bueno y nos vemos montando cuerdas y bailando y nos vemos en el doble